Charles Manson, un personaje cuyos actos macabros dejaron una marca indeleble en la historia del horror. Manson, un líder sectario siniestro, ideó y orquestó una serie de asesinatos brutales en Los Ángeles en 1969 que paralizaron al mundo. La noticia más impactante, sin duda, fue el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate y sus amigos en su propia casa, un acto de violencia tan incomprensible que dejó al mundo en estado de shock. Sin embargo, la historia de Manson no se limita a sus crímenes espantosos. Su influencia sobre sus seguidores, conocidos como la familia, y su habilidad para manipular sus mentes hasta el punto de cometer actos atroces en su nombre, es igualmente aterradora.